La confianza de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Feliz día querida familia, que placer saludarles hoy domingo 18 de julio del año 2021, cuando estamos totalmente en vivo y el reloj ya marca las 11 y 1 de la mañana. Les saluda Alison en compañía de nuestro auditor, quien nos hallará transparencia cada uno en nuestros procesos. Comenzamos la diversión conociendo los números afortunados para premiados y premiados mix. Recibimos el primer número con su primer dígito, suerte, y ese es el 4. Segundo dígito, atentos, porque ese es el 0. El primer número ganador es el 40. Segundo número con su primer dígito, y ese es el 7. Segundo dígito, suerte, porque ese es el 1. El segundo número ganador es el 71. Los números premiados son el 40 y el 71. Ahorita comento que el sorteo de hoy a las 3 de la tarde será transmitido por TSI. Continuamos la diversión, ganando junto a Pega 3. Acompáñenme a recibir los tres números afortunados para esta mañana. Primer número ganador, suerte, y este es el 58. Segundo número ganador, atentos, y este es el 16. Tercer y último número ganador, suerte, y este es el 41. Los números ganadores en Pega 3 son el 58, el 16 y el 41. Joder, no hubo ganador para nuestro Rota Superpremio, y su nuevo monto está en 11 millones de mentiras con tu jugada doble. Acompáñenme a conocer el número afortunado en la diaria para esta mañana. Primer dígito, y este es el 1. Segundo dígito, atentos, porque este es suerte. El 5. Número ganador en la diaria es el 15 con su símbolo de sueños ratón. En la parte del cuerpo lo puedes ubicar en la rodilla izquierda. Los números que lo relacionan son 86 y 40. A continuación conoceremos la espera ganadora para Multi-X Suerte, y este es atentos. 2X. Tu premio en la diaria es multiplicado por 2 esta mañana. Para todos los suertes y más 1, mucha suerte, porque es momento de conocer el número afortunado, y este es atentos. El 6. Número ganador en la diaria es el 15 con su símbolo de sueños ratón. Para Multi-X, 2X, y para más 1, 15, más 6, muchas felicidades. Les deseo una feliz mañana. Yo de Esperanza Loto, te cambia la vida. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el Sorteo Loto.